¿Cómo afecta el bloqueo en Gaza y la ocupación en general? ¿Cómo afecta la vida de las mujeres? Bueno, la ocupación en general y una consecuencia de la ocupación es el bloqueo de la franja de Gaza afectan exponencialmente a las mujeres por muchos motivos, porque siempre en las guerras las mujeres son las que sufren más. Voy a empezar por la franja de Gaza, porque es sangrante la situación. La franja de Gaza bloqueada desde hace 14 años ha destruido lo que es la franja a nivel económico. A parte del resto de facetas o aspectos, en el lado económico ha afectado muchísimo. Tres guerras sufridas, la infraestructura de la franja destrozada ha aumentado el número de paro en la franja de desempleados. Por lo tanto, siempre sabemos que, como en cualquier parte del mundo, el desempleo afecta más a las mujeres que a los varones. Si la tasa de desempleo en la franja de Gaza es del 60% o el 70%, la mayor parte afecta a las mujeres. El tema de los estudios también es importante, porque aunque en la franja de Gaza hay universidades, al ser una franja tan pequeña y cerrada habría que tener intercambio con universidades del mundo, con completar sus estudios y, por lo tanto, al estar bloqueada no pueden salir a estudiar. El tema sanitario también es un tema aparte, porque en la franja de Gaza hay unos 17.000 casos de cáncer de mama que sufren, por supuesto, las mujeres, el cual no tiene tratamiento de quimioterapia en la franja y no es posible que salgan a recibir tratamiento fuera, ni tampoco las autoridades de la ocupación israelí permiten que entre tratamiento. Perdona, Jaldía, ¿ni siquiera a Cisjordania pueden ir a tratarse? No pueden salir a Cisjordania. A ver, hay algunos permisos especiales que tienen que solicitar a través de la coordinación a las autoridades ocupantes que dan muy poquitos para que salgan algunas y imagínate si tienes un familiar que ha sido mártir o ha estado en la cárcel o ha participado de la resistencia contra la ocupación, se te deniega ese permiso, con lo cual muy pocas consiguen salir y no salen casos de cáncer, salen casos de enfermedades mucho más graves y algunos de niños. Me imagino que tampoco, o en general, no dejan acompañantes que vayan con estas personas. Y en el caso de los niños es sangrante porque si muchas madres tienen que aceptar que sus niños vayan a hospitales de Cisjordania a recibir tratamiento sin acompañarles, el niño sale solo o la niña. De crueldad, deshumanidad, no se puede describir todo ese comportamiento. Es muy duro. Otro tema también de la sanidad es la salud mental. La salud mental afecta muchísimo, el bloqueo afecta a toda la población palestina de la Franja de Gaza por estar encerrados, por no poder salir, por los ataques aéreos, los misiles que caen encima de sus cabezas. Ese miedo que han sufrido, el ver derrumbarse su casa por un mesil, el ver morir a sus hijos o a sus familiares, eso afecta a toda la población por igual, pero la mujer, al ser ella el pilar de la familia, normalmente ella soporta esto y no lo exterioriza. No llora, no se muestra débil, no hay ni siquiera equipos psicológicos para ese tratamiento porque los propios psicólogos palestinos de Gaza también han sufrido esos traumas. Por lo tanto, muchas de las mujeres que tienen que soportar esta carga, al final, manifiestan unas enfermedades que ellas mismas no comprenden, como ese no dormir por la noche, los ataques de taquicardias, la falta de concentración, al igual que los niños, que en muchas ocasiones hemos hablado de los traumas continuos que tienen los niños que han sufrido esos ataques militares a la franja y ese miedo que han vivido, también lo sufren las mujeres, lo que pasa que las mujeres, como ellas son las que tienen que llevar la carga familiar por haberse quedado solas, por mostrarse la más fuerte, la que tiene que seguir sacando adelante la familia, volver a reconstruir esa casa que han bombardeado por cuidar de los heridos que hay en casa. Entonces, ella, al no exteriorizar esos miedos, al final le acarrean muchos problemas de salud, bien física o mental. Como no quiero que sea muy largo, voy a pasar a la zona de Jerusalén y Cisjordania, lo que también sufren las mujeres cuando tienen que pasar por los checkpoints, los controles militares implantados en las ciudades y en los pueblos y aldeas palestinas cada vez que tienen que ir a trabajar, cada vez que tienen que ir al hospital, cuando tienen que ir a la universidad, que son cacheadas por soldados varones en estos checkpoints, humilladas con la intención de no hacerlas volver a querer pasar por ese checkpoints. Por lo tanto, lo que quieren es que las mujeres sigan yendo a las universidades, sobre todo a las jóvenes, que las mujeres no salgan a trabajar, por lo tanto, pierden parte de su empoderamiento como mujeres al no tener ingresos económicos. El pasar por estas humillaciones diariamente también les acarrea muchos problemas psicológicos también al tener que soportar esa humillación cada vez que tienen que ir a cualquier cosa, como he dicho, al hospital. Incluso mujeres a veces han tenido que parir en estos checkpoints porque no les han permitido el paso para poder llegar al hospital. Desde Palestina nos han hecho un llamamiento desde el 2005, que es el boicot, desinversión y sanciones. Es una herramienta no violenta mediante la cual concienciamos al mundo y presionamos al régimen de apartheid israelí para que deje esas políticas, para que el mundo abra los ojos. Tiene que hacer un boicot porque si el régimen sionista de Israel ve la impunidad con la que es tratado, ve que comete todos esos crímenes contra la humanidad, contra los derechos humanos del pueblo palestino y no hay un precio, no va a dejar de cometer estos crímenes, no va a parar. Por lo tanto, desde el resto del mundo, lo que queremos es hacerle pagar un precio mediante el boicot, desinversión y pedir sanciones a los gobiernos, a las instituciones que apliquen sanciones para que deje de cometer estos crímenes contra las palestinas y palestinos. Es bueno que nuestra audiencia sepa que en Brasil existe un grupo de BDS y voy a dejar aquí el link en la pantalla para que puedan entrar en contacto y saber cómo funciona porque no es necesario estar en determinada ciudad. desde nuestras casas inclusive podemos hacer algo por Palestina. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.